Tiene tres candidatos a presidente y creo que las PASO son para eso, son para aprovecharlas, para definir las candidaturas en una primaria. Mis expectativas son que hagamos una muy buena elección, pero que en general en la Argentina sea una fiesta democrática como corresponde. El voto nos hace libres a los ciudadanos, nos iguala como personas y nos une a los argentinos. Hoy es un día de unidad, somos todos iguales y ojalá que lo podamos aprovechar en democracia. Creo que hoy hemos construido una opción, una alternativa. Además esa opción creo que tiene mucha adhesión en el país. Lo veremos esta tarde, obviamente, lo veremos esta noche, pero muy contentos de haber ayudado a construir equilibrios políticos en la Argentina, que ese es uno de los grandes desafíos. ¿Va a tener una sede independiente o va a compartir sede en Buenos Aires con Mauricio Macri? Mira, hemos acordado que tenemos cada uno su propia sede hasta las 10 y media, 11 de la noche, que ya vamos a tener una tendencia, y ahí vamos a estar juntos en un lugar de la ciudad de Buenos Aires. A partir de hoy van a quedar en carrera, obviamente, menos candidatos, y va a ser mucho más clara la disputa a octubre. Creo que va a haber una polarización, las dos ideas, la de continuidad y de cambio, van a encontrar unas referencias concretas de un lado y otro.